Vamos con información que se genera de última hora y es que estamos dando seguimiento a las condiciones del clima, lo que podemos esperar para las próximas horas. Y es que debemos mencionar que el huracán Iota, por fortuna, se ha degradado a tormenta tropical, sin embargo, continúa su trayectoria hacia el territorio salvadoreño. Las autoridades están ofreciendo una conferencia de prensa para darnos los detalles de las medidas que ya se están tomando ante este fenómeno. El periodista Néstor Hernández está en el lugar y nos ampliará los detalles. Adelante. Decimos que vamos a salir adelante todos juntos. Nosotros estamos preparándonos también para continuar con el impacto que se puede recibir en transcurso de las horas. Los vientos y las lluvias van a continuar. Sabemos, obviamente, que nuestros suelos se encuentran bastante saturados de agua. Esa es la mayor preocupación y la mayor complejidad que tiene precisamente este evento. Nosotros, ya lo decía el ministro de Medio Ambiente, vamos a encontrarnos con un tiempo temporal. Que eso va a generar lluvias permanentemente y eso podría ocasionar algún tipo de deslave. Nosotros tenemos el mapa de deslizamientos que se da en el país. Hemos advertido y hemos también generado condiciones para la ciudadanía que vive en estos puntos. Que justamente se ubica en la parte norte del país, en la parte fronteriza con Honduras. Que también tiene el problema de que compartimos ríos y, por lo tanto, muchas veces viene una fuerte cantidad de agua desde esa zona. Que ya Honduras ha sido más afectado y está siendo más afectado que el Salvador. La parte también, la cadena volcánica, las montañas del centro del país, pues también pueden presentar algún tipo de deslizamiento. Ahí también se encuentra Protección Civil, identificando las zonas de vulnerabilidad. Acompañados también de la Policía Nacional Civil, que ha ejecutado un gran trabajo bajo la dirección del director Arriaza. A quien le agradezco todo su esfuerzo, porque ha desplegado todas sus unidades a nivel nacional, gracias a la Policía Nacional Civil, que también continúa con el Plan Control Territorial y, a la vez, atiende la emergencia nacional. Para nosotros es fundamental que el cuerpo de seguridad que dirige nuestro director Arriaza, pues se mantenga en función, precisamente, del pueblo salvadoreño y mantenga esa calidad y esa profesionalidad que lo caracteriza. Decirles también que, en cuanto a las presas, nosotros tenemos absolutamente controlado todo lo que son las ecuaciones de agua, todo ha sido controlado y ha sido trabajado previamente. Por el momento, esto no ha generado ninguna complicación a la ciudadanía, nos mantendremos de esa manera. El trabajo es sumamente preventivo. Este Sistema Nacional de Protección Civil que se ha instalado también hace un llamado, como ya lo hemos reiterado en varias ocasiones, a los alcaldes a invertir ese dinero que el presidente Nayib Bukele entregó, esos 75 millones de dólares, que son precisamente para atender a la ciudadanía en momentos difíciles como esto. Llamamos a los alcaldes a que hagan uso de ese recurso y que, por favor, inviertan en su pueblo. Es importante y fundamental que nosotros entendamos que la vulnerabilidad de nuestro Salvador, pues, a veces queda evidenciado ante poca lluvia y ahora nosotros estamos enfrentando, pues, una cantidad de lluvia considerable, ya que vamos a tener un temporal en el transcurso de las horas. Decirle también a la población salvadoreña en general, atiendan en su máxima expresión todas las indicaciones que emanen de la Dirección de Protección Civil. Es fundamental que las autoridades, pues, tengan esa empatía también con la ciudadanía y que la ciudadanía responda de igual manera. Tenemos que trabajar todos juntos. Ya a nivel nacional nosotros nos hemos desplegado tanto en las islas como en los esbolsones, es decir, de norte a sur, de este a oeste. Estamos trabajando, estamos llevando alimentación, estamos, pues, compartiendo también con la ciudadanía sus necesidades y estamos trabajando para solventarlas. Esto es el reporte de esta hora de parte del Sistema Nacional de Protección Civil. Muchísimas gracias. Es el turno de la comisionada presidencial para operaciones y gabinete de gobierno, Carolina Recinos. Bueno, escuchábamos al ministro de Gobernación, Mario Durán, estaba haciendo el llamado muy puntual a las municipalidades y también a la población en general a acatar las indicaciones que han entregado como autoridades. Sí, se esperan lluvias para las próximas horas, así que a mantenernos muy atentos.